Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal y acá estamos de vuelta en The Walking Dead Capítulo que dejamos sin estimar Con lo que había pasado con lo de Lily y lo de la linterna rota Habíamos dejado justo acá De que teníamos que salir a la parte afuera, no me acuerdo bien para qué Creo que era... Ah sí, por lo de la tiza rosada A ver, a ver que nos encontramos A ver si encontramos acá, que hay una rejilla A ver que hay en la rejilla Una bolsa ¿Qué hay en la bolsa? Los suministros Oh, si era verdad lo que decía Lily ¿Quién puede ser? No ¿Qué pasó? Oh, el cazador ¿No? ¿Cómo se llama eso? Ok, 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 tranquilo Y vean por qué no dijo nada al respecto O sea, él no es Oye, ¿ese no fue el que mató a sus amigos? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que irnos ¡Eso es por qué! Eh... Podemos alcanzar un acuerdo El doble El doble Corran Gracias, Lily Eh, Carly, corre En el trasero Ok, 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 a ver A ver No... ¿Dónde están? Ok Eso es, Carly, corre ¡Entre! ¡Claim! ¡Un kayak! ¡El que no me acuerdo el nombre! ¡Duck! ¡Oh! Ok, 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 vamos Dispara ¡Sube, Clem! ¡Sube, Clem! ¡Fuck! Dispara Suban a la casa robante rápido ¿Cómo que? ¡No la voy a dejar! Ok Fuck Fuck, la puntería Carly, ayúdame, Carly No muere No muere Ok, entra, Carly Falta 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 Lili No hay nada que hacer Lili Sube Ok Ok Sí ¿Qué fue lo que pasó ahí? Si, si creo No, no es una locura, si pasó Carly No, creo que sea Carly No, voy a decirle, Carly es digna de confiar Carly es confiante, no es una locura, Lily Gracias, Lee, ella puede combatir sus propias propias Si hay algo que ocurre aquí que implicará a ti No seas ridícula Como, mira, quizás deberíamos votar o algo así ¿Vos? ¿Qué? Solo mirad, Carly es una chica de stand-up y quizás esto fue solo un error Necesitamos mirar las facturas, vamos a calmar, vamos a comer y vamos a lidiar con eso Si, vamos a hacer eso Chicos, tenemos que actuar ahora Si, pero También es muy cierto No, vamos Lily, no fue Carly, confía en Ben Lily, déjalo en paz Oh Ok, le pegaron un zombie Ok, le pegamos un zombie Lily Todo el zombie está debajo del... 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 sigue vivo Madre mía Eh, Clem, quédate dentro Fue alguien más, no fueron ellos Exacto Exacto Lily, sí Yo confío en él No te asustes, no te asustes, no te asustes, ok No te asustes, ok Lily, cállate ¡Claro así! ¡Claro, Carly! ¡Tengo suficiente de ti! ¡Kenny! ¿Qué va a ser? ¡Puede... déjame un minuto! ¡Bien! ¡Tienes que ver con el Walker que está tratado para decirme que era ella y no tú! ¡Hazlo esto! ¡Están torturándole! ¡No! ¡Bien! ¡Hazlo! ¡Hazlo! Esto es sobre confianza y nunca he confiado con ti. ¡Belly! ¿Estás? ¡No puedes verlo! ¡No puedes verlo! ¡No puedes verlo! ¡No puedes verlo! ¡Tienes que verlo! ¡No puedes verlo! ¡No me puse de mi fuera de la grupo! ¡No puedes verlo! ¡Ahora! ¡Ay Dios! ¡Ok! ¿Qué va a pasar? ¿Carly recordará eso o qué? ¿Carly? 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 ¡No! ¡Ay! ¡Murió el zombie! ¡Na! ¡Argén de la puerta! ¡No puedes verlo! ¡Que va! ¡No puedes verlo! ¡No puedes verlo! Entra You know yeah, he told me I don't give a shit we keep you with you you get me I was trying to protect all of us I don't have anything left Where just just Carly Oh fuck Bueno, no se convertirá en zombie, esto es algo... bueno Cuídalo, ven Lee, una palabra por favor ¿Estás bien? Ok No, esto fue muy... Esto fue muy... Muy intenso, no me lo veía venir ¿Qué le pasa a Doug? No 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 ¿Qué sucedió durante la grieta? ¿Qué plan? ¿Vos no hay víctima de a grieta en una grupo antes? Voy a tener un bebé y ver qué puedo hacer, desde una perspectiva médica Calla, pero... Gracias, Kenny. Gracias, Kenny, por decirme. Eh... Clem, ¿tú quieres a...? Oh, muy bonito. Clem, ¿tú quieres a...? ¿A Jack? Fue mi culpa. Lois para tiempo, ¿cierto? No había tiempo para un tierra. Walkers... Ay, no... Me alegro de tenerte. Y pensé de descargar una cabeza en tu cabeza. ¿Es tan bonita? ¿Qué? ¿Por qué? En caso de que estés tan bien. Antes de ti, había este otro chico. Él estaba llorando y tratando de entrar a mi casa. Él quería tomar la TV. Y trató de romper la puerta con una roca. Y luego, algunos walkers vinieron y lo asombraron. La puerta estaba abierta. Él era malo. Es cierto, la puerta estaba abierta. Ay, también. Ahí la cagó. El man, pero... Quería hacer algo con... Uy, no. Espérate. Hiciste bien, Clem. Hiciste bien en a... En a ver... Oh, ¿qué pasó ahí? ¿Dos? Ah... Fue un sueño. Ok, fue un sueño. No tengas esos sueños así, Lee. ¿Qué te crees? Qué... Qué... Qué hay delante. Ah... Tren. Algo me dice que vamos a coger el tren. ¿Por qué lo digo? Porque en la carátula del capítulo había un tren, así que entonces... No, no. No, no. Es cierto. No hay nadie que se acercie a la SUV except a ella. No quiero a gente que se acercie con ella. No quiero a gente que se acercie. No quiero a gente que se acercie con ella. Ok. Pobrecita. ¿Doc es lo que es el muerto? Ok. ¿Dijo eso en forma irónica? ¿O lo dijo de verdad? Porque... Vamos a hablar primero con todos ellos. Clementine. Hey, Clem. ¿Qué vas a hacer con Willy? No sé. No sé. Es algo, supongo. No sé qué podemos hacer. Ella la mató. Sí. Es horrible. Claro, Clem. Pero... No podemos andar matando a las personas así. O sea... Ella... Sí, pero... Yo soy de mi punto de vista. He rompido una puerta. No quiero a la mierda. No quiero a la mierda estar aquí con nosotros. ¿Cómo está, Doc? ¿Cómo está, Doc? ¿Está muerto? Ay, pobrecito. ¿Y puso que me estaban cariñando con él? Sí. Sí. Su cuerpo está probablemente luchando con lo que está en él. Exactamente. ¿Has Clementine dicho algo para ti sobre Cari o Doc o algo? Estoy preocupada de ella. Pobre dog. No. Esa pequeña chica es un puzzle. Sí, ella es. Esa pequeña chica. Esa pequeña chica. Esa pequeña chica. Dios mío. ¿Dónde fue la chica de la mañana? No sé. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sé que estabas orgullo de ella. Estoy bien. No te preocupes conmigo. Sí. No. Me gustó ella, pero ella se ha caído ahora. No te preocupes, Lee. Sorry, Lee. Oh, Dios. Claro, ya se estaban enamorando. No sé si nada se cambia aquí. Se estaban enamorando y... ... pasó esto. Voy a hablar con Lily ahora. Lily. Es que no le pude decir tampoco Algo No sé No sé qué decirle Simplemente estoy Voy a coger el lápiz Uno nunca sabe Si sirva para algo Voy a coger 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 Vamos a coger el R.V. ahora Él le dejó las clasas Voy a coger Voy a coger No pensaba que te diría que sí No puedo dejar que te coger el R.V. No seas malo No te dejaré coger Lo siento, Lee Lo siento ¿Lily? 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 Bueno Nos quedamos en casa rodante Nos quedamos en casa rodante Vamos a concentrar en el tren Bueno, nos estamos malos si no descubrimos cómo funciona esta cosa No podemos pasar la noche aquí Sí, tenés razón Sí, tenés razón Penny no hay... No hay salvación para Duck ¿Hala, vas a comer? ¿Lily? Bueno, nos vemos ¿Lily? 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 ¿Crees que esto es mejor? ¡Sí, por supuesto! ¿Qué hubieras hecho tú con Lily, por favor? Es que la mató también. No lo hiciste tú, no lo voy a... No voy a ponerme así con él, él... Necesitas estar tranquilo, acaba de haber una muerte y nos dejaron abandonado. Necesitas relajarse. Ay, acá vivía alguien. Probablemente... Probablemente... Agua. Necesito el agua. Para Kajak. Bueno, para Doug. Vi un mapa también. Ah, ese tren va para Sabana. Ah, pues si va para Sabana, voy a aprovechar... Acá hay algo más. No, no hay nada... Ah, sí, 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 sí. Podría intentar... No. No. A ver, tenemos la rueda del tren. Mmm... No, 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 no sabe la respuesta. A ver, tengo esto. Tengo que intentar desacoplar el tren, así podré... Puedo bajar para acá, sí. Sí. ¿Qué habrá pasado ahí? Bueno, voy a ir a... Dale esto a Kajak. No. 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 Pero probablemente es cierto. Pobrecita, voy a... ...muestrarle el mapa a Kajak. Sí. Es lo que estoy intentando. Voy a ver si puedo hablar con Clementine ahora. No sé si Clementine me dirá algo. Hey, sweet pea. ¿Estás bien fuera de aquí? Hmm. No se siente bien. Solamente me queda subir. Y a ver qué encuentro aquí... Ah, bueno, acá hay... Puede haber algo dentro. Sí, por eso te digo, ábrelo. A ver, vamos a volvernos maquinistas de la nada. No, no sirve. ¿Te imaginas que abro una cosa de estas y que me salga un zombi? O sea, de la nada hay como... Me pega un susto. Mmm. Ah, necesito... Necesito algo para cortar esa vaina. A ver qué me sirve. ¿Qué es esto? Llave inglesa. Quitador de púas. Creo que me llevaré la llave inglesa. ¿Y por qué no te llevas todo de una vez? O sea... No sería más fácil. Y aún nos quedaría la... Ah, bueno, nos quedan dos puertas todavía. Vamos a abrir esta. ¿Aquí qué hay? Nada. Y aquí en la última puerta hay... Nada tampoco. Solamente hay algo en las dos primeras. Mmm... A ver, tengo un... Oye, cogí un... ¿Qué fue lo que cogí? Una llave inglesa. No sé, será que por acá habrá algo. Está vivo, está muerto. Voy a matarlos con eso. La pistola haría mucho ruido. Ah, pero yo estaba muerto. Supongo que debemos mirarlo. Sí. A ver qué tenemos. Está muerto, ¿cierto? No creo que este hombre vuelve. Dios. Yo tampoco creo. Yo tampoco creo. Ok, mirad. Sí, sí, funciona. Todo gracias a él. ¿Cómo podemos hacerlo? No sé. Es el señor Amtrak aquí. No hay idea. Bueno, en el grado. Quizás ir a donde nos gustaría estar. Ben, si pudieras tener un cuidado a las chicas y el Ducco, lo haría. Lo haré. No me haré sentido a estos controles. Man, esto podría ser exactamente lo que necesitamos. Gracias, Ben. Dios. Pero es que ese man se volvió ingeniero de la nada. Lo que... Ah. Eh. Sí, me acordé de lo que... O sea, bueno. Menos mal que cogí el lápiz antes de que... Antes de que se vaya... Antes de que se haya ido el libro. Sí. Sigue bien. Motor de arranque 6, 5, 9, 9 Abajo, abajo, arriba, 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 abajo, arriba Bueno, voy a intentar ver todo Exacto Bueno, entonces lo que voy a hacer es Utilizar la consola junto a estas vainas Puedo verlo, puedo verlo Abajo, abajo Abajo, abajo Arriba 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 Y abajo otra vez No, abajo, arriba Vamos A ver Seagull, no Eh, vertical, horizontal Genial Es cierto Es cierto Ah Vamos a ver Igual si va a destruir esta vaina ¿No? Él no va a estar bien Él no está bien Él va a morir A ver A lo mejor Creo que era Era en este ¿Cierto? Claro Ahora A ver Era No me acuerdo Izquierda Derecha Izquierda Y ahora Derecha Vamos 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 Arregla el pinche El pinche Tren A ver Movamos Esta palanca Fuck Verdad Si Si, 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 si Acabo de caer en cuenta En algo Tal vez Si No sé si esto vaya a funcionar Baja Ven ¿Has escuchado o visto algo aquí? No signo de lo que vive en el tren Venga No quiero que te hagan a los niños Ay, Ben Me cae tan bien No sé por qué Pero Me cae bien Ven Voy a intentar A ver si mi plan funciona Ojalá funcione Vamos Si Ay, vamos Hey, Kenny Nos estamos cerrados Kenny Tenemos el tren listo Nos podemos Largar de acá Oh Hola Se aprendió todo Las rutas Yo creo que no es lo peor Para ver Mi nombre es Chuck Charles Si te gusta Chuck ¿Eso es tu crew fuera? Sí Y el hombre en el cab Él también Víjate a ti Pasando por aquí Y pensé Debería 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 ¿Qué? Pero no puedo Me permitir Para hacerlo Gracias Gracias Estás Aún me asustan Sí La verdad Ya conocí a todos Existe Pero todos Me aceleraron Debería Debería En la luz Hola Chuck Ah Ah Ya hablamos con todos Sí Lo hice Es tan agradable Conozco a alguien Normal Para un cambio Nos dio Candice Ben También Gracias Ben Tienes dulces Sí Sí Va a morir No 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 M Jesucristo Queremos la compañía ¿Estás solo? ¿Por qué no? Parece que estará bien. Bien. Lo siento. Me gusta estar alrededor de ustedes, en realidad. Es bueno. Uhhh... Still got a couple of kids. This one's got a good spirit. Sí. Esa es una especie de algo. Espera, espera, espera. ¿A qué te refieres, Chuck? Espero que sí. Oye... Deja que le... No. ¿Tienes bien? No es divertido. No. El tren es genial, ¿no? No. Voy a decirle a Kenny que ya... Que ya está. Sí. Sí. No tenemos mucho más. Así que agrega lo que tienes. Vamos. ¿Quieres caminar? Bueno, parece que estás llevando a mi casa. Eso es un sí, entonces. No encuentro nada mejor... Para mantener a los crímenes... Que en ese coche. Fue una buena idea, la verdad. Kenny. Está enfermo. Déjame mirarlo. Te voy a decir que sí. Podemos seguir. Ay Dios mío Sube Kajak Pero bueno, hasta aquí es el episodio de hoy Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima Adiós